¡Ah, qué lindo! Muy bien, Meli, aquí tenemos una controversia. ¿Quién será el mejor mago? ¿El mago Ángelo o el mago Miao? Música de mago. Primero tú, Ángelo. Primero yo. Muy bien. Manos vacías. A ver, sí. Manos vacías. La forma rápida de conseguir dinero en esta vida simple y sencillamente es con las manos frotarlas y sacar... un billete. ¡Oh! ¡De la nada! ¡Más dinero! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Ya viene la réplica! ¡Oh! Ahora la réplica, mago. ¿Qué vas a hacer tú, marido Miao? Le voy a poner el ejemplo, fíjate. Yo no tengo que aparecer dinero. Señores, señores, todos concentrados, todos piensen cuando van al baño en un papel. ¿Ok? Señoras, señores, por la fuerza de Marvelous, por la fuerza de Magorini y los tacos que regalaba, ocus, pocus, que llueva papel en el campo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Solamente! ¡Solamente el pavo grado! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Eres mago! ¡Ya voy aprendiendo! ¡Ya voy aprendiendo! ¡Voy a aparecer a Vivian! ¡A Vivian! ¡Necesito que hagan un campo de fusión, ustedes dos! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vos a ver la máquina de esto! ¡Juntan sus manos! ¡Campo de fusión! ¡Hacia mí! ¡En este momento voy a desaparecer la luz de toda la ciudad de Monterrey! ¡Así! ¡A ver! ¡Este! ¡Pero ya no sé cómo regresar la mano! ¡Sí! ¡A ver! ¡Este! ¡En este momento voy a aparecer el recibo de luz pagado para que regrese la luz! ¡A ver, rele, rele! ¡Ah! 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 ¡Ah!